Música Yo soy un pajarito Oh, sí, qué lindo dejadito todavía, Pidin Sí, Pidin Eh Ah, me voy, adiós Eh Pidin Cheito No, no he apretado la ventana Adiós Eh Uy, soy todo cerca Ay Ah, 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 me apretó ¡Ah, mi brazo! Ah, no te estás, eh Ah, soy una estúpida mafeta sin brazos Ah Ah, qué puedo hacer Lo que voy a cruzar y... ¿Ah? ¿Y eso? Ah Oh, sí, cómo me lo pido, cómo me lo pido, eh, sí, 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 lo pido Cómo me lo pido, cómo me lo pido, cómo lo vamos a hacer Ah, ya sé Ah Sí, yo pido Sí, 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 sí Ay, Dios Ay, Dios mío vamos a bajarle, a ver Petunia, pero bueno apagó, no necesitas eso, no necesitas eso Petunia, mira esto oh yeah, con el cuerpo ahí vi, con el cuerpo uy, me atrasque un poquito, el día de contemplación Petunia, ay no ok hay que tomar una explicación de una cabeza de un gatito, creo que viene con eco o que viene con ese... pero que, y esto uy, uy, que pasó uy, uy, falta un sueño ay mi mamá ay mi mamá, que pasó ay mi mamá, qué pasó aaaaaaaaa vale, vale, vale vale, vale, vale que estaba justo a ver si podría haber sonido oye un pi que paso ah mi brazo como vamos a ver no soy piadín oh pero hay mi pajarito ay no